Música Seguimos en vivo por la pantalla de Unirío TV, es momento de nuestra entrevista, cuyo eje será la convocatoria ITEC Social del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. La idea es financiar proyectos que buscan el desarrollo científico y tecnológico de los sectores vulnerables. Desde la Universidad de Río Cuarto se presentaron dos propuestas, una de ellas, vamos a tener todos los detalles aquí en esta tarde, junto a Paula Melegati, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, Paula, contanos cómo comienza esta historia. Bueno, esta historia comienza porque nosotros hace tres años que estamos trabajando en Traslasierra a través de un PPI que dirige Viviana Freire y, digamos, a través de ella conocimos parte del sector de los apicultores que están involucrados. Después presentamos un proyecto de extensión que hicimos, digamos, ampliamos el espectro de apicultores y, bueno, a raíz de eso tenemos el vínculo con la Asociación de Apicultores de Traslasierra y con ellos, por intermedio de la Federación de Cooperativas Apícolas, la FECOAPI, se presentó en esta convocatoria un proyecto para darle valor agregado a la miel que se produce por parte de los apicultores que integran la asociación. Son 26 apicultores, de los cuales unos 18 tienen un nivel de productivo que permite que, además de fraccionar la miel, que ya lo hacen y lo venden en forma directa, una parte de la miel la destinen a este proyecto que se trata nada más y nada menos que elaborar hidromiel a partir de miel. La hidromiel es una bebida, una fermentación de la miel, es una bebida alcohólica que conoce el ser humano desde el inicio de la civilización y, bueno, esto le da un potencial al grupo de apicultores, no solamente a través de este proyecto sino que ellos también se han presentado en otras dos convocatorias, PRODER y COFESID y también han sido adjudicados con financiamiento en esos casos para adquirir equipamientos para fraccionar y otro para producir derivados del propóleo, maquinaria. Bueno, esto todo está en el marco de actividades que ellos vienen desarrollando acompañados de un técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar que es el que, digamos, lleva fuertemente la logística de todos estos proyectos porque el productor se concentra en trabajar y, digamos, en mejorar su nivel de producción y su actividad y, bueno, este asesoramiento que recibe, nosotros acompañamos desde acá desde la Secretaría de Extensión a través del programa de apicultura les ha permitido acceder a estas instancias de capacitación y, bueno, este combo de proyectos que ellos fueron beneficiados se va a concretar en la instalación de todo este equipamiento en una escuela rural que estaba sin uso la cual el Ministerio de Educación de la provincia ha cedido en comodato al grupo. Bien. Le recordamos a quienes nos están mirando que son varias las áreas que se quieren beneficiar a partir de esta convocatoria ITEC social áreas de accesibilidad, de seguridad ciudadana, salud y valor agregado son cuatro grandes áreas que se tienen en cuenta al momento de seleccionar estos proyectos en el caso de ustedes, más allá de lo que ya venían trabajando en esta región ¿cuál es la impronta que se le quiere dar a partir de la presentación del ITEC? El valor agregado es la base Sí, el esqueleto del proyecto nosotros desde que trabajamos con la Asociación de Apicultores a través, como te digo, de un proyecto de extensión que tuvimos durante 2017 y 2018 lo que aportamos es a lo sanitario dentro de la producción primaria es decir, aportamos asesorando al productor haciendo con ellos los monitoreos, aconsejando porque todos estos productores que están en la asociación trabajan en forma orgánica sus colmenas con lo cual eso también está siendo considerado de importancia porque paralelamente a esto que te cuento ellos están hace dos años tramitando en la Nación la identificación geográfica de sus mieles el IGE de sus mieles que sería como digamos tocar el techo con las manos que es muy importante ahí han tenido un acompañamiento realmente importante de parte de Cristina Costa que es una docente de la Universidad Nacional de Córdoba que con ella pudieron hacer todo el relevamiento florístico de la zona y el análisis de las mieles para determinar cuáles son los pólenes de esas mieles y así poder definir que las mieles son de ese lugar de esa región geográfica, fitogeográfica con lo cual uno piensa que estamos hablando de agricultura entre todos los apicultores de este grupo que son 26 ellos gestionan aproximadamente 2.000 colmenas producen unas 50 toneladas anuales de miel de las cuales ya 18 toneladas las fraccionan y las comercializan directamente eso le da un valor agregado muy importante porque no tienen que ir por el circuito clásico de la cadena apícola que es acopiador, exportador con lo cual su rentabilidad de la empresa es mucho mejor y todo esto tiene que ver con diversificar la producción y no concentrarse solamente en miel por un lado darle valor en origen por otro y esto es lo que también tiene que ver con el arraigo de estas familias que son de la agricultura familiar en el lugar en el monte en la zona del arco noroeste de Córdoba porque hay apicultores que son desde el sur de Villa Dolores hasta las sierras, las chacras hasta los romeros hasta el norte hasta Cruz del Eje que conforman esta asociación entonces digamos como que abarcan un territorio y bueno son parte de también la defensa de ese territorio Paula para quienes no conocemos en profundidad esta producción esta región en comparación a otras zonas del país donde también se practica la apicultura ¿en qué situación se encuentra? y esta región tiene el el importantísimo plus de que en el en la zona de monte nativo las condiciones de oferta forrajera para las abejas es decir en oferta de néctar y polen son diversas y en el tiempo están extendidas comparando con una apicultura que hacemos nosotros acá en el llano en una zona netamente sojera la nuestra es bastante dependiente de otros insumos externos ¿no? en cambio ellos pueden aspirar porque aparte si bien han habido problemas de uso de agroquímicos en la región tienen una protección que debería ser más que es mejor digamos y debería ser mejor controlada para que no cambie ese estatus de zona libre de agroquímicos ¿no? porque estamos hablando de una zona de monte principalmente de monte que bueno no debería estar presente los agroquímicos sin embargo todos recordamos que en 2018 hubo una gran mortanda de colmenas alrededor de 910 colmenas a raíz de uso de un insecticida ¿no? en agricultura si recordamos que habíamos hablado de ese tema con vos y en el caso de este objetivo que siempre se persigue a través de la investigación en la Universidad de Río Cuarto que es transformar la sociedad lograr algún cambio por más pequeño que sea pero que sea un aporte ustedes a partir de todo este trabajo que están realizando en esta región ¿han notado que la formación la información haya mejorado la producción de local? sí, totalmente por ejemplo yo te cuento en 2005 2007 nosotros teníamos también otros proyectos de extensión que hicimos en aquella época un relevamiento de algunas enfermedades de las colmenas de origen bacteriano que alcanzaban el 30% de los apiaros que inspeccionábamos suponete ahora ya eso no se presenta ¿por qué? porque hubo todo un proceso de capacitación y concientización de los apicultores sobre el manejo preventivo primero que nada y también sobre no usar ciertos productos dentro de la colmena que generan resistencia y que no son efectivos como el caso puntualmente de esta enfermedad que te comento que son antibióticos entonces eso generó en los productores una conciencia de actuar un poco más drástico si se quiere porque hay que eliminar la colmena por fuego pero es sacar el problema de raíz para decirlo claramente el uso de antibióticos trajo aparejado la resistencia de las bacterias la contaminación de la miel y de los productos de la colmena y no era efectivo vos sacabas el antibiótico y la enfermedad se presentaba pero potenciada para decirlo claro entonces creo que este proceso que ya lleva lleva años desde la universidad de capacitaciones no solamente en los cursos básicos que dictamos donde los nuevos emprendedores ya salen salen digamos del curso sabiendo sobre estas problemáticas y con otra conciencia sino con los apicultores de años de trayectoria donde tratamos de convocar a expertos a la universidad que vengan y den luz en todas estas den luz por decirlo de alguna manera pero aclaren dudas y propongan otras medidas de manejo en cuanto a lo sanitario que tienen que ver con un manejo integral de las plagas que no es simplemente poner un producto químico sino que tiene que haber muchas medidas preventivas para tratar de evitar la enfermedad y bueno en eso venimos haciendo un trabajo ya de muchos años y creo que sí que estamos que vemos nosotros en los apicultores que nos acompañan desde hace mucho tiempo otra conciencia con respecto a eso y a muchas cuestiones desde lo ambiental desde lo social también y la salud de las personas más allá de las personas que ya están en esta actividad de acuerdo a lo que ustedes ven en las aulas hay muchas personas que estén interesadas en conocer sobre la apicultura en sumarse en participar o que lo ven realmente como una salida laboral sí nosotros todos los años que dictamos de hecho este año pusimos un cupo porque si no nos desbordaban por las actividades prácticas básicamente tenemos la suerte que en la universidad es una de las pocas universidades que tiene un apiario a disposición para toda la actividad de capacitación y extensión y también un laboratorio donde los participantes pueden hacer las prácticas para el diagnóstico de las enfermedades de las abejas ya sea una persona que no tiene nada que ver con la ciencia agropecuaria o los mismos estudiantes de veterinaria que hacen la profundización eso creo que nos da un plus como te digo y hay mucha demanda de capacitación hay mucha gente interesada en emprender en esta actividad pero nosotros siempre aclaramos que en esta zona tiene que ser una actividad como una actividad secundaria otra principal que vos te dediques porque no están las condiciones ambientales para empezar ahora y que la persona pretenda que con una unidad económica basando no solamente en la producción de miel de 600 a 800 colmenas viva una familia bien que dato interesante entonces claro entonces pensar en la apicultura como una actividad secundaria que nos da un plus anual que es muy interesante o bien en otras regiones del país más amigables con la apicultura pensar en la diversificación que es lo que nosotros vemos en los productores tras la sierra muchos de ellos son solo apicultores y sus familias viven de esta actividad pero dándole el valor agregado del fraccionamiento el consumo destinado a mí para el consumo interno y no para la exportación porque es otro precio y diversificando la producción lo que hace que los números de la empresa apícola tengan otros valores ¿verdad? bien que está bueno esto porque quienes nos estén mirando obviamente y están interesados en emprender bueno tienen que buscar asesoramiento primero obviamente si yo creo acá estamos digamos lo que podamos ayudar siempre estamos a disposición y creo que esto es importante no que no la gente no crea que entra esto como por arte de magia y ya si es una actividad de que se recupera la inmersión bastante más rápido que otras actividades agropecuarias pero se necesita un conocimiento todos los años se aprende las condiciones son diferentes en distintos lugares donde uno tenga las colmenas el tipo de abeja o sea que hay muchas variables que hacen al éxito de la actividad y que es importante siempre decimos empezar con una y terminar con 100 colmenas y no empezar con 100 y terminar con una por falta de experiencia bien Paula y por último volviendo un poco a lo que fue esta convocatoria de ITEC social ya tienen los fondos con cuánto dinero cuentan para estas actividades cómo lo están financiando realmente fue muy rápido todo el proceso los fondos se entregaron en mayo en marzo en marzo si mal no recuerdo sí en junio el secretario de la FECOAPI de la Federación de Cooperativas Apícolas ya había adquirido en Buenos Aires todos los equipos porque son equipos grandes ollas de cocción y los bueno yo no te puedo explicar mucho pero bueno eso ya está en el lugar de la escuelita donde la escuelita que está cerca de los romeros donde se van a instalar ya tienen instalada la trifásica que gracias a la empresa de la cooperativa eléctrica que se llama SEMDO pudieron poner la trifásica y tener todas las condiciones para empezar se supone que esta segunda quincena de septiembre empiezan a elaborar los primeros 800 litros de hidromiel que van a estar listos para noviembre y que se van a vender comercializar en envases de vidrio de medio litro pero también van a hacer en ¿cómo se llaman? las barricas de madera barriles de madera como los toneles exacto como toneles pero chiquitos de madera que son retornables para las cervecerías y bares para que bueno eso vaya y venga el envase que está bueno eso también y bueno uno en vez de ir a buscar una pinta de cerveza de miel puede pedir una pinta de hidromiel muy bueno la verdad muy interesante este proyecto sí obviamente eso si nos quieren acercar un poquito bueno Paula muchas gracias por haber venido gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos difundir todas estas cosas que a nosotros nos dan mucha alegría porque los principales acá depositarios de este esfuerzo son todos estos apicultores y creo que merecen que el Estado los acompañe así que estamos muy felices bueno cuenten con nosotros muchas gracias de esta manera hablamos de todos los detalles de uno de los proyectos que desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se está financiando a partir de la convocatoria ITEC Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba con esto marcamos la segunda pausa y ya volvemos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!